Me marido, me marido Amor Ah ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tan nerviosa? Ah, no, nada amor, es que me asusté a lo que entraste, no pensé que llegarías tan pronto Bueno Oye, ¿y usted? ¿Cuándo me piensa llevar para hacerme los exámenes? Verá que esos son rutinarios Amor, hoy no se va a poder, es más, esta semana tampoco Usted nunca tiene tiempo para nada, solo pasa en su...